Mañana del Viernes Santo está llegando la policía científica en estos momentos al predio de la vieja estación de trenes. Allí adentro en un patio que hay al costado de esta galería se ha encontrado el cuerpo de la mujer, como ustedes saben. Hay policías adentro de ese lugar desde hace algo así como una hora. Aproximadamente a las 10 es encontrado el cuerpo de esta mujer, una mujer joven, según lo que nos relatan. Hace minutos ha llegado el patrullero con la policía científica. Quienes encontraron el cadáver fueron dos jóvenes que vinieron a... o sea, estaban entrando a ese lugar para desde allí hacer una conexión eléctrica y descubren sin querer el cadáver. Vamos a hablar con uno de ellos. Y nos vamos a mostrar su cara porque nos ha pedido eso. Sí, hola, buen día. Buen día. ¿El color del pelo de la fallecida? Un color oscuro era... Ajá, ¿no estaba teñida? No, no, no. ¿Qué elemento había? No sé, ¿tenía gorra? No, lo único que encontré fue una chica nomás. O sea, parece que era una chica indígena, no sé cómo. Ajá. Eso es lo único que pude lograr ver. Estaban, digamos, tenía la nariz, las orejas, como... ¿No habían pasado mucho tiempo de que murió? Ponerle un día y medio o anoche, no sé, pero... ¿No se siente odor todavía? No, no se siente odor todavía. Ajá, entonces menos de tres días. No. Bien, bien. ¿Qué tenías? ¿Pollera, pantalón? ¿Recuerdan? Lo único que recuerdo es tener un pantalón corto, bro. Un pantaloncito corto. Ajá, parece una chica joven, me decían. Jovencito, parece, de 25, 16 años, parece que... Muchas gracias, amigo. Dale, muchas gracias. Muy bien. Una de las personas que fue protagonista en la mañana de hoy, de la que encontró el cadáver de esta joven mujer en este predio de la estación Manuela Pedraza, aquí en la ciudad de Tartagal. Aquí vemos a los policías. Ha ingresado recién la policía científica. Seguramente estarán tomando muestras en este lugar, en este predio donde está siendo refaccionado como ustedes saben. La mujer tiene un pullover azul y la prenda que tiene en su parte inferior, sea pollera o pantalón, es algo así como animal print. Eso es lo que pudimos observar. Está trabajando allí la fuerza de seguridad de la provincia, en estos momentos aquí, en la vieja estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!